¿Listo? Entonces, porcentaje de pureza. Quien vaya llegando, porcentaje de pureza. ¿Listo? Es la cantidad... Es la cantidad... Es la cantidad de reactivo puro... Que reacciona para formar un compuesto... Punto seguido. Para hallar el porcentaje... De pureza de una sustancia... Es suficiente... Utilizar... Las siguientes... Profe, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Y copian esto, los que van adelantados, copian esta y esta. ¿Listo? Entonces, dice... Tiene que ver con la cantidad del reactivo... Profe, sustancia, ¿de qué es? Espera, devuelvo y comienzo y ahí donde vas, entonces terminas. Del reactivo puro... Del reactivo puro... Que reacciona... Para formar... Un compuesto... Un compuesto... Coma... Para hallar el porcentaje... De pureza de una sustancia... Se tiene en cuenta... Se tiene en cuenta... ¿Reacciona a qué, profe? Perdón... Reacciona para formar... Un compuesto... Coma... Para hallar el porcentaje de pureza... Se tiene en cuenta... Las siguientes fórmulas... Y copian estas dos fórmulas que están ahí... Y el primer ejemplo... El primero... El segundo depende del primero... Pero entonces lo voy a bajar... Y ahorita lo hacemos... ¿Listo? Entonces dice mi primer ejemplo... ¿Cuántos gramos de agua se pueden obtener a partir de 75 gramos de hidróxido de calcio al 40% de pureza? Aquí no son gramos... Aquí no son gramos... Si no es por ciento... Listo... Y tengo mi ecuación... Lo primero que hacemos es balancearla... Yo aquí ya la tengo lista... Para balancearla... Ya está... Entonces tres calcios... Tres calcios... Fósforos... Tengo dos... Y aquí tengo dos por una... Dos... Luego vienen los hidrógenos... Tengo aquí... Tres por dos... Seis... Más... Más... Dos por tres... Seis... Me haría doce... A este lado... Y aquí tengo... Seis por dos... Doce... Y los oxígenos... Quedarían... Seis... Más dos por cuatro... Ocho... Me harían catorce acá... Y acá tengo... Cuatro por dos... Ocho... Más seis... Me da catorce... Ahí ya tengo balanceada mi... Ecuación... ¿Listo? Bueno... Ahora pónganme en cuidado acá... Y ya copia... ¿Listo? Entonces voy a subir... Listo... Lo primero que nosotros siempre hacemos es... Las moles... ¿No? Entonces... Tiene tres mol... Dos mol... Una mol... Y seis moles... Listo... Ahora vamos a hallar el peso... Entonces... Vamos a buscar el peso del hidroxido de potasio... Y del agua... Pero los vamos a hallar de todos... Porque esto lo necesito para el siguiente ejercicio... Entonces comencemos... Vamos a comenzar aquí en orden... Con este... Y vamos borrando... Listo... Bueno... El calcio... ¿Cuánto pesa el calcio? Cuarenta... Punto siete... Cero siete... Sí... Entonces... Cuarenta... Aquí voy a poner así... Cuarenta punto siete... Listo... El oxígeno ya sabemos que pesa cuánto... Dieciséis... Y dieciséis lo multiplicamos... Por cuántos moles de oxígeno... Por cuántos átomos de oxígeno tiene... Dos... Dos... Cierto... Por dos... Eso es igual a cuánto me da... Treinta y dos... Y... El hidrógeno pesa uno... Y uno lo multiplico por dos... Cuánto me da el resultado de esto... Quien me lo hace... Me hace el favor... Cuarenta punto siete... Más... Treinta y dos... Más dos... Treinta y cuatro punto siete... No... Cuánto me da eso... Setenta y cuatro qué... Carlos... Siete... Setenta y cuatro punto siete... Espéreme... Setenta y cuatro punto siete... Gramos mol... Cierto... Listo... Ahora vamos al del fósforo... Entonces... Ahora vamos a borrar acá... Y vamos a poner el del fósforo... Listo... Eh... Cuánto pesa... Ya sabemos que el hidrógeno pesa uno... Y lo vamos a multiplicar por... Tres... Que eso me da... Tres... El fósforo... ¿Cuánto pesa? Treinta punto noventa y siete... ¿Cuánto? Treinta... Treinta punto noventa y siete... Treinta punto noventa y siete... No lo multiplicamos por nada... No lo multiplicamos por nada... Y el oxígeno... Ya sabemos que pesa... Dieciséis... Y lo multiplicamos por... Cuatro... ¿Cuánto me da dieciséis por cuatro? Sesenta y cuatro... Sesenta y cuatro... Sesenta y cuatro... Más... Treinta punto noventa y siete... Más... Tres... Cuánto le da... Noventa y siete punto noventa y siete... Noventa y siete... Punto noventa y siete... ¿Cierto? Listo... Gramos mol... Listo... Eh... Vamos aquí ahora a pesar... Mi fosfato de calcio... Entonces voy a borrar aquí... Voy a borrar este... Listo... Entonces el calcio... ¿Cuánto fue que dijimos que pesaba? Cuarenta punto siete... Espéreme... Quito... Esto... Siempre me sale... Listo... Cuarenta punto siete... Lo tengo que ir a multiplicar por tres... ¿Cierto? Que tiene... ¿Cuánto me da cuarenta punto... Siete por tres? Ciento veintidós... Punto uno... Punto uno... Listo... El fósforo por dos... ¿Cuánto? Eh... Treinta punto... Noventa y siete por dos... ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto da treinta punto noventa y siete por dos? Sesenta y uno punto noventa y cuatro... Sesenta y uno punto noventa y cuatro... Y dieciséis por ocho... Ciento veintiocho... Ciento veintiocho... Ciento veintiocho... Ciento veintiocho... Eh... Y eso, ¿cuánto me da? Ciento veintidós. Ciento veintidós punto uno... Más sesenta y uno punto noventa y cuatro... Más ciento veintiocho... Ciento veintiocho... Ciento veintos doce punto cero cuatro... ¿Trescientos qué? 312.04 312.94 ¿A todos les dio eso? 0.04 ¿A todos les dio eso? ¿Sí? ¿Rectificado? Listo. Esperamos. El agua ya sabemos que pesa. 18. Les ponemos 18. Que es 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno. Listo. Desborramos esto ya. Y seguimos. Bueno. 74.3 por... 74.7 por 3. ¿Cuánto les da? 224.1. ¿Segura? Sí, mira. ¿200 qué? 24.1. Sí, ahí está. Listo. Como cancelamos moles con moles, nos queda gramos. Listo. El del fósforo, el del ácido fosfórico, 97.97 por 2. 195. ¿Qué es? 195.94. 195.94. Listo. Gramos, porque eliminamos. Este sí me queda igual. 312.04. Listo. Y 18 por 6. 108. Listo. Espérenme, porque me comí aquí el gramos. Listo. 108 gramos. Hasta ahí hemos hecho lo que siempre hemos venido haciendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuántos gramos de agua se pueden obtener a partir de 75 gramos de hidróxido de potasio al 40% de pureza? Entonces, ahora vamos a aplicar nuestra formulita que está aquí. Esta formulita es la que vamos a aplicar. Entonces, espérenme. Porro esto para abajo. Profe, que sí puedes aceptar a Laura, es que se le fue a internet y ya acaba de volver. Dígale que en sala de espera no está. Bueno, ya le digo. Entonces, que salga y vuelve y entre. Bueno. Entonces, vamos a utilizar esta. Espérenme, porque está corta. No. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, quedaría 75 gramos. 75 gramos. ¿De qué? De hidróxido de potasio. Porque vamos a hallar hasta ahora la pureza. No hemos despejado mi pregunta. 75 por. Aquí hay un por. Por. ¿Cuánto porcentaje hay ahí? Por 40 por ciento. Que es lo que me da el ejercicio. Por 40 por ciento. Sobre. Entonces, espérenme. Tengo que poner el sobre 100, ¿cierto? Aquí voy a poner el 100. ¿Cuánto les da eso? ¿Qué es lo que tengo acá? Solo cojo lo de. Profe, que si ya, si ya aceptaste la hora. Ya. Ah, bueno. Ahí ya debe estar por ingresar. Bueno, listo. ¿Cuánto les da eso, hijos? Para sacar la pureza. Porcentaje de pureza. 30. 30, ¿sí señora? 30 gramos de. Listo. Ahora con este porcentaje que yo tengo acá de pureza, con ese voy a hallar mi reacción. ¿Listo? Entonces me quedaría. X es igual, ahora sí voy a responder mi pregunta. Es igual a 30 gramos por, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están buscando? ¿Cuántos gramos de qué? De agua, ¿cierto? Entonces voy y miro cuántos gramos de agua hay. Siempre veo el total. 108 gramos de agua. Espérenme, ya pongo esto por grande. Listo. Sobre, entonces voy a insertar acá una linecita. Sobre el peso total del hidróxido de calcio, ¿qué es cuánto? 2.24. 224.1 gramos de hidróxido de calcio. Cancelo unidades y me queda en agua. ¿Cuánto les da eso? Esto es igual. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 14.45. No sé si está bien. Sí. 14.45. ¿Gramos de qué? De agua. De agua. ¿Por qué cancelamos todos los consumidores? Entonces aquí voy a cancelar. Y listo. Y ahí ya quedó mi porcentaje de pureza. Entonces aquí borré gramos con gramos. Y aquí mol con mol. Y mol. Y mol. Mol con mol. Mol con mol. Listo. Y ese es todo mi procedimiento. Entonces copiéndolo, por favor. Profe, ahí donde dice gramos puros es igual a gramos impuros por la pureza dividido entre 100. Esa fórmula es la que está a 75 gramos de calcio por 40 dividido entre 100. ¿O no? Es el que yo tengo subrayado. Gramos puros. Pero. Esta no la he tocado. Esa parte, ¿a qué sirve para? Esta es como. ¿Sabe cuál es? O sea, ¿cuándo usar cuál? En este momento solo vamos a utilizar esta. Por eso la subrayé. ¿Listo? Entonces, por eso solo utilicé eso. Pero hay alguna forma de saber. Cuando le pregunten cuántos gramos impuros. Ah. Por eso dice aquí, mire. Pero por el momento aquí me dice cuántos gramos se pueden a partir de pureza. Entonces estamos tomando primero eso. Ah. Gracias. 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 ¿Listo? Los que vayan terminando entonces copien el segundo ejercicio que es referente a la misma reacción que está arriba. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ustedes nos vamos ya? No, profesor. Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahora dicen cuántos gramos de fosfato de calcio se pueden obtener a partir de 85 gramos de hidróxido de calcio del 70% de pureza que reacciona con 92 gramos de ácido fosfórico de 80% de pureza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a sacar mi porcentaje de pureza que es el primero que nosotros sacamos. Entonces, como aquí hay dos, entonces vamos a sacar ambos. Entonces vamos a utilizar 85, que es este que ustedes ven aquí, 85 gramos de hidróxido de potasio, de calcio, perdón. ¿Listo? Por cuánto, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por el 70% que está acá, mírenlo. Si ustedes ven, entonces por el 70% sobre 100. Bien, siempre lo tengo que hacer sobre 100, porque es a mí. ¿Cuánto les da eso? Profe, seguimos utilizando la primera formula. Siempre la primera. Les dije que vamos a utilizar solo, porque me están preguntando porcentaje de pureza, que es la que estamos sacando, ¿cierto? ¿Cuánto les dio eso? 59.5. Entonces, eso es igual a 59.5. Listo. ¿Gramos de qué? Gramos de hidróxido de calcio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora, ¿qué más sacamos? El otro porcentaje pureza. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. Listo. Que es 92 gramos de ácido fosfórico por cuánto dice ahí de porcentaje de pureza. 80. Por 80, sí señora, por ciento. Listo. Sobre 100, ¿cuánto les da eso? ¿Qué más sacamos? ¿Qué más sacamos? 73.6 gramos de ácido fosfórico. Como si ustedes pueden ver, tengo que sacar el reactivo límite porque tengo 2 gramos. Entonces, tengo 2 compuestos llenos de gramos. Pero, el reactivo límite no lo saco con los datos que están acá, sino con el porcentaje pureza que tengo acá y el peso total. Entonces, comienzo. El primero comenzaría aquí, que es 59 puntos, aquí lo copio, que es sobre el peso de el hidróxido de calcio. ¿Cuánto es? ¿200 qué? ¿224.1? ¿224.1? ¿Gramos de qué? De hidróxido de calcio. ¿Sí o no? 3 gramos. ¿Cuánto les da eso? Y hago las linecitas. ¿Cuánto les dio? 0.26. O sea, 0.2, ¿cierto? Pero ahí pongo el 26. Y el otro lo hago con el otro, con el que tengo aquí, del de ácido fosfórico. ¿Cuánto pesa el ácido fosfórico? ¿Cuánto es el peso total del ácido fosfórico? 195.90. ¿Siento qué? 95.95.94. 195.94. Listo. Ya se los pongo grande. ¿Y cuánto les da eso? 0.37. Entonces 0.37. Ya les pongo la línea. ¿Cuál es el reactivo límite ahí? 0.26. 0.26. Sí, señor. O sea, con ese datico, o sea, con ese compuesto es el que vamos a hacer nuestras... Nuestra, vamos a despejar lo que nos están preguntando. Pero les pongo acá la línea y ya. Pero arriba no hicimos todo ese procedimiento, profe. ¿Por qué? Porque este tiene reactivo limitante. Por eso es, en el de arriba, solo hago mi porcentaje de pureza y despejo. Si se acuerdan del ejercicio. Y aquí tengo reactivo límite porque tengo gramos y gramos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es que saco ese... Y de esos dos ejercicios es los que vamos a hacer. ¿Listo? Ahorita les pongo uno. Listo. Esperen, les corto. Listo. Listo. Y aquí me faltó el hígado. Entonces, nosotros ya sabemos que el reactivo límite es... El del hidróxido de calcio. O sea, ¿cuál es el reactivo que vamos a utilizar? Este. Entonces, ahora me dicen, ¿cuántos gramos de fosfato de potasio? Entonces, nosotros ahora sí, con los datos que tenemos de la pureza, comenzamos. Entonces, con este vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo quedaría? X es igual... Me perdió la X. Ya. X es igual... Tomamos mi reactivo, el de la pureza, que serían 59.5... ¿Listo? Por... ¿Cuánto...? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuántos gramos de fosfato de potasio? Aquí miramos, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 312. 312. ¿312. qué? 4. 4. ¿Gramos de qué? Fosfato de calcio. No sé por qué tengo ahora el potasio aquí en mi cabeza. Listo. Sobre... Sobre... ¿Cuánto... El peso total del... Del hidróxido de calcio? ¿Cuánto da? Aquí, miren. ¿Cuánto está? ¿224.1? Sí. El peso total del hidróxido de calcio. ¿Qué es este? ¿200 qué? 24. 224. 224. ¿Punto qué? Es que no veo porque me tapa. Punto 1. Punto 1. Gramos de hidróxido de calcio. ¿Cuánto les da eso? Igual a... ¿Cuánto les dio eso? 82.94. Sí, 82.94 gramos de qué? Dice... Sí, señora. De fosfato de calcio. No, espérenme con mil gramos. Cancelamos acá lo que nos quedaba. Cancelo gramos. Con estos gramos. Y me queda lo que tengo. Y ahí ya terminé. ¿Ven la diferencia entre este ejercicio? Es que aquí yo tengo separado. Es que si subo me baja todo. Con esto se le borro y ya les muestro. Borrar mis dibujos. Y aquí ahora sí lo voy a poner. Y cancelo. En este ejercicio, en el primero, ustedes me dicen cuántos gramos de agua se pueden obtener a partir de 75 gramos al 40% de pureza. Ahí yo solo hago, halló la pureza, que ya sabemos con cuál ecuación la vamos a hallar. Y despejamos. Pero en el segundo, ya tengo dos compuestos con gramos para hallar el reactivo limitante, como nosotros lo hacemos. Pero lo hago es con el porcentaje pureza ya de la reacción, porque yo ya hallé cada uno con mi porcentaje, como es en este caso. Como es en este caso que ya hallé mi porcentaje pureza, tanto en el hidróxido de calcio como en el del ácido fosfórico. Y halló mi reactivo límite, ¿con cuál? Con mi porcentaje pureza del hidróxido de calcio y con mi porcentaje pureza de mi ácido fosfórico. Y el peso total, ¿de dónde saco? De acá, de lo que cada uno me pesa la molécula. Y halló mi reactivo límite, ya sé que es este. Y este es el que voy a utilizar este compuesto para despejar cuántos gramos de fosfato de calcio hay. Por eso, y listo. Y halló la respuesta. Ya estuvo. Cópienlo. Si se nos acaba el tiempo, volvemos. Gracias. 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 Gracias.